El shopping se estaca en los chicos, dice a los gritos. Mientras el guardia revisa el WhatsApp de su móvil, sigue pidiendo explicaciones. Esto se va a saber en los medios, lo amenaza. Mira más, una cara impresa en 3D vulnera casi todos los celulares. La mujer que graba la curiosa reacción agrega detalles. Cuenta que el papá Noel se levantó cuando esperaban por su foto unos 10 niños. Al parecer, se fue a comer o a los sanitarios. Punto. No se sabe exactamente cuál fue el verdadero motivo, el shopping no nos da respuesta, se queja. Video. 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 Video.